A la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto fue remitida para su debida consulta y dictamen la Iniciativa de Decreto Legislativo de Facilidad de Crédito, suscrito el 31 de octubre del presente año entre Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y China, por un monto de 65.960.000 euros que serán utilizados para financiar el proyecto de diseños y construcción de planta fotovoltaica para la operación del sistema de ENACAL en la ciudad de San Isidro, Matagalpa. Para la operación del sistema de ENACAL en la ciudad de San Isidro, departamento de Matagalpa, donde los pobladores contarán con una planta fotovoltaica para la operación del sistema de ENACAL y dar un mejor servicio de agua potable. El gobierno de la República de Nicaragua, a través de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado ENACAL, continúa dando prioridad al desarrollo socioeconómico del país, con el fin de contribuir al bienestar y buen vivir de las familias nicaragüenses mediante el acceso solidario y sostenible a servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento urbano rural. Se estima que el proyecto beneficiará a 3 millones 740 mil habitantes. El costo total del proyecto se estima en 82 millones 450 mil euros, de los cuales China Comunication Construction Company de la República Popular de China financia un monto de 65 millones 960 mil euros. La construcción de la planta cumple con el Plan de Desarrollo de Energía Renovable. Noticias 12, Darlen Tellez.